Y en una mente joven, pequeño, chiquilín, chiquilina de 12, 13 años, absolutamente virgen de todo esto, ¿qué efecto tiene? Yo creo que no deberían fumar los jóvenes, así como el alcohol, creo que en todas sustancias está el uso y el abuso. Entonces para aprender a usar las sustancias se precisa de una cierta madurez. Así como aconsejamos que si bebiste no manejes y hay consejos de qué hacer con las personas que se excedieron con el alcohol, habría que proceder de la misma manera con todas las sustancias.